¡Hola umis! ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si Dego se transforma en un super dios malévolo? Y tengo poderes para destruir el planeta tierra que están viendo ahora mismo chicos ¡Vamos a destruir el mundo umi! Pues ya lo sé amigos, nadie se pregunta nunca las cosas que digo en el inicio Pero mira, tengo estas herramientas para destruir el planeta y vamos a destruirlo Como pueden ver chicos, ahora mismo está llegando el sol aquí a lo que es África amigos Y ya está de noche en Estados Unidos por ejemplo, ahí se ven todas las luces Y por acá por Sudamérica también amigos Tenemos un montón de herramientas para destruir el planeta Este es un juego de celulares por si no lo sabían amigos, ustedes lo pueden descargar Se llama Solar Smash, porque hacemos Smash, hacemos BOOM y explota todo Así que deja mínimo 25.000 likes amigo, quiero 25.000 likes para más juegos de móviles Como estos, juegos extraños, juegos buenos Tienes que dejar esos 25.000 likes BOOM Y además, obvio, tienes que estar suscrito al canal de Dego BOOM El mejor canal del planeta Y si quieres ser un BOOM y de verdad como nosotros Tienes que obviamente seguirme en Instagram Ahora, ya, sígueme bro Te estoy esperando, te estoy esperando, te espero, te espero, te espero ¿Ya me seguiste en Instagram? Pues ya está, vamos a destruir el mundo ahora con los meteoritos, a ver Le di click a los meteoritos ¿Y cómo le hago? No, acabo de tirar un meteoro amigos Pero miren, eso está re lejos de donde estamos nosotros, que estamos por acá, ¿no? Mira, aquí está Argentina, Chile, destruyo a los bumisitos de América del Sur O a los bumisitos de Estados Unidos o de México ¿A quién destruyo primero chicos? No chicos Mira, yo estoy por acá, yo estoy en Andorra Así que voy a destruir España, Francia y todo Europa amigos Con un meteoro No, me llegó el meteoro chicos Me he llegado, me he llegado Me pongo abajo de la mesa amigos, me pongo, me cubro, me cubro Valimos caca amigos Me destruí yo primero, ¿no? No puedo rehacer lo que hice chicos No puedo volver a arreglar el planeta Pero bueno, bumi, ha llegado el momento Ha llegado el momento chicos Ahora me pongo súper serio Y dramático Porque es que de verdad Ahora voy a atacar a los bumis de México chicos La mayoría de mis seguidores mexicanos Van a fullicer, fullicer No sé qué estoy diciendo Pero a ver chicos Los voy a destruir bumis ¿Por qué? Porque soy una persona mala Ahora me están descubriendo amigos Bueno, mira Por aquí está México amigos Yo sé que sí Así que allá voy ¡Pum! ¡No! ¡México ha desaparecido! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No pasará? ¿Esto es la realidad? ¿Se imaginan que yo estoy haciendo esto Y realmente estoy destruyendo el planeta? Tremendo agujero que le quedó a la tierra ahora Miren, miren chicos Ahí como se ve la tierra y el agujero ¿What? Ok Toca los bumis De Argentina y de Chile amigos Y de Perú también Todos Allá va la bomba amigos Bueno, la bomba El meteoro ¡Bum! ¡No! Se nos fue Chile, Argentina, Perú Todos los países bro No Que destruye casi toda Sudamérica ¿Quién se salvó amigos? Por acá Venezuela se habrá salvado men Pero mira Hay otras herramientas Que podemos utilizar Bumis Tienen que dejar un like Muchos likes Porque de verdad estoy destruyendo el planeta Me estoy sintiendo mal ahora Vamos a ver con esto Este es otro Oh, es una roca ¡Uy! Y tenemos un agujero negro ¿Qué? Un agujero negro amigos Se está devorando a la tierra El agujero negro Eso es lo que pasaría Eso es un agujero negro ¿No? O no sé qué era realmente Pero así quedaría la tierra Si llega un agujero negro ¿Quién se salvó aquí chicos? Oceanía Nada más Y por acá África Y bueno, Asia ¿No? Pero que valimos verdura nosotros chicos Nosotros ya estamos aquí En otro mundo amigos Ya nos fuimos al más allá Pero a ver Sigamos aquí ¿Qué es esto no? Son misiles ¡Uy! Pero a ver Tiremosle al agua amigos Tiremosle A ver Ya tiramos los misiles Vamos ahora por esto No sé qué es esto chicos ¿What? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? Es como una bomba alien De aliens ¿No? ¿What? No sé qué es eso chicos Los aliens A ver Aquí llegaron los aliens Miren Ahí llegaron los marcianos amigos ¡Uy! ¿Pero qué han hecho? ¿What? Se teletransportan los aliens A ver ¿Y esto qué es? ¿Esto es un láser? Ah Es un rayo láser amigos Ok Supongo que será como un láser O sea Se está acercando poco a poco Y ahora miren Ahí va chicos Ahí va a disparar ¡Oh! ¡Oh! ¡Boomy! ¡Boomy! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos? ¿What? ¡Va a destruir todo! ¡No! El mundo se nos destruye ¿Qué pasa? ¿Se transformó la tierra en un sol? ¿Qué ha pasado? Y desapareció esa cosa Pero ¡Ay no! ¡Mis ojos! ¡What! El planeta todo ¡Valeo verdura El planeta tierra! ¿Qué acabo de hacer? Boomicitos míos Eso no me lo esperaba He destruido A la tierra amigos Ya no queda nada Se ve que no hay nada amigos ¿What? Y por allá está el sol ¿No? Pero no se ve nada más En este universo extraño Bueno a ver Si le doy a rehacer Resetear el planeta ya Ok Reseteamos el planeta Pero está igual que antes ¡Oh! He renacido Aquí con mis Boomies amigos Vamos a utilizar este láser ¿Qué es esto? Ah le tengo que dar click Ah espérate ¿What? ¿Puedo atacar con un láser A las zonas que yo quiera De la tierra? Vamos a partir la tierra A la mitad chicos Si sigo así La tierra se parte a la mitad ¿O no? O nada más como que Le hago eso y ya O sea si sigo así ¿Puedo partir la tierra? ¿O no? No parece que no Nada más es como para escribir Oye es como una sonrisa ¿No? Si le hago ojos Le hago hacer un ojo Y la nariz amigos ¡No! ¿Qué estoy haciendo con la tierra chicos? Bueno pero a ver Ustedes están como por acá chicos Ustedes están por aquí ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado boomies? No quería atacarlos ¿Qué es esto? ¿Es un insecto? ¿Es un insecto gigante o qué? ¿Qué es eso? ¿What? ¡Qué miedo boomies! Mira mira Que por allá viene Es como una lombriz ¿What? 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 ¿Se está comiendo la tierra? ¡Es un gusano! ¡Come tierras! ¡No puede ser chicos! ¿Dónde estamos nosotros? Ah de veras que ya Desaparecimos casi ¿Pero qué está haciendo esto? ¿Es un gusano que come planetas? ¿Existirá en el universo? Puede existir de todo ¿No? Pero miren Se está comiendo el planeta entero men ¿Se imaginan que exista así Un gusano hiper mega Extra gigante Que coma planetas Y que vaya viajando Por el universo? Todo puede ser posible chicos O sea ¿What? 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 Y se va ¿No? Ahora se va O sea dejó unos agujeros Bien extraños aquí en la tierra Increíble chicos Y yo con mi sonrisa Aquí con la sonrisa de la tierra Con la sonrisa del planeta Y ya se va el monstruo este Se ha ido Ok Nos falta probar esto ¿Qué es esto? ¿What? Esto también es como otro tipo de láser Pero creo que es un láser más potente Mira Porque creo que puedo hacer un agujero Más grande a la tierra ¿No? Si le doy más click O sea Mira hice un agujero Ay el agujero ¿Llegará hasta el otro lado del agujero? Mira Acabo de hacer un super agujero aquí Pero si Si le doy más click Supongo que llegará Ah no ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Acabo de hacer un agujero Hasta el otro lado de la tierra men Miren Con ese láser ¿What? ¿Puedo ver al otro lado? ¿Se imaginan que la tierra fuera así? Que tuviese un agujero Que te tiras Y llegas al otro lado Te lanzas básicamente De un lado a otro ¿What? Pero que cosa más rara amigos Y a ver Aquí hay un monstruo muy raro ¿No? ¿Qué es esto? Abrí un portal Y aparece Un pulpo gigante ¡Oh! ¡No! Explotó todo aquí Y se fue el pulpo Uy miren Como quedó la tierra Aquí ¿Quién se salda? Aquí parte de África Y de por acá ¿What? A ver Mira Queda algo más Pero no sé que es esto Creo que es otro planeta Que choca ¿O no? Sí ¡Es una luna! ¡Es la luna! ¡La luna choca con el planeta Tierra! ¿Pero qué ha pasado mis crux? ¿Qué ha pasado? ¿Se destruyó completamente todo? A ver Vamos a resetear esto Y yo quiero destruir el planeta Pero a la mitad Mira Ya pillé la herramienta exacta Se supone que es esta Con la que yo En teoría Podría destruir el planeta Y partirlo a la mitad Creo que puedo Mira, mira Ay no Ay no ¿Qué acabo de hacer chicos? Mira Lo vamos a empezar a partir desde por acá Desde por acá Lo partimos a la mitad chicos ¿Cómo ven? Todo Sudamérica Y... O por aquí ¿No? Por el agüita Para que no se vea tan feo Pero es que igual vamos a terminar cortando por acá Bueno no sé Cortemos aquí la mitad Ya da igual Vamos a cortar De una chicos De una De una Miren Estoy cortándolo todo Vamos a seguir así Y debería partirse a la mitad todo O sea Deberíamos ver el otro lado partido O sea La tierra ya se va a dividir en dos básicamente Dividimos la tierra en dos Creo que se puede ¿No? No sé si se podrá O sea yo voy a continuar Hasta que la tierra se divida En dos partes amigos La tierra debería dividirse Pero no sé si se pueda Sí 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 Mira 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 Que ahí ya se está viendo Que llegó al otro lado Vamos a ver amigos Mira aquí ya está terminado Falta este lado Mira mira Si la estoy partiendo chicos La tierra partida en dos No me lo puedo creer No me lo puedo ultra creer amigos ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Nos separamos todos chicos Ya nadie va a poder Ir al otro lado del planeta ¿Por qué? Porque ya lo he destruido Bueno he destruido El camino Ahora se puede hacer Nada más un puente Para llegar al otro lado Miren chicos Es por acá atrás Creo que lo hago más rápido aquí Lo hago más rápido Del otro lado O sea A ver Estoy por todos lados Aquí rompiendo No sé si ya lo he roto esto Yo digo que ya está ¿No? Sí mira 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 Creo que ya fue Ya valió Ya valió verdura a la tierra Miren está a la mitad amigos He partido el planeta tierra A la completa mitad chicos Miren ahí aquí se alcanza a ver A ver Precisamente ahí Se ve como lo he destruido El planeta a la mitad Boomies Pero nosotros nos salvamos chicos Porque nosotros nos fuimos por acá Estamos a este lado Espérate que ahí se ve pura agua ¿No? Uy la tierra toda destruida Pero bueno Tiene que haber una islita Donde estemos los boomies Todos vivos Obviamente No pueden morir mis boomies Tienen que estar ahí vivos Todos Y bueno Básicamente así quedó El planeta tierra El nuevo planeta de Degoboom Y de boomies chicos Ah podemos también escoger Otros planetas Chicos Wow Podemos escoger Mercurio, Venus, Tierra, Marte Este es el otro planeta Que se parece a la tierra Pero no es el planeta tierra ¿No? Este es otro planeta Muy parecido chicos ¿No aparecen los nombres De los planetas? ¿Qué planeta es este? Este planeta es medio raro ¿No? Esto parece una pokebola chicos ¿Pero qué ha pasado? Y mira Podemos también creo Que crear un mapa ¿No? Sí, sí, sí Podemos colorear un mapa O sea un planeta chicos De este color por ejemplo Y... Ay no, no Estoy destruyendo mi planeta En vez de construirlo chicos Ah, el agua la puedo poner De colores más azules El color también Del planeta lo podemos dejar De otro color Ah, está bonito ¿No? Épico Increíble Uh, what ¿Qué es esto? Mira, mira El planeta con colores más raros Vamos a hacer el planeta de Degoboom Y de Bumi chicos ¿Cómo ven? Pero para eso Tenemos que todo ponerlo De color azul amigos Todo de color como celeste y así Unos colores chidos Espérate, espérate, espérate ¿Pero es qué? ¿Qué es esto? No sé cómo cambian los colores Ahí está, miren Este es el planeta de los Bumis Completamente azul De colores muy bonitos Y es más Yo creo que tengo la herramienta Para poder escribir ¿No? Creo que era esta ¿No? Mira, mira, mira Vamos a hacer el logo de Degoboom La D y la G Degoboom Y el circulito, mira Degoboom El planeta de los Bumis Un aplauso para Degoboom Y deja tu like Para más juegos random Mira Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Degoboom Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal